Mi nombre es Pedro, trabajo en el área de mantenimiento de un shopping. Me presenté acá para adquirir unos conocimientos, ya que en el shopping la tarea mía es variada. El trabajo me mandó un mail diciendo que querían capacitar al personal, si estaba interesado. Súper bien y valorando el curso. Lo mejor era práctica. Yo hice otros cursos en otra escuela y no era como este. No es porque estés acá ahora, pero sí es por el tema de que como que la clase era repetitiva y los materiales eran como reusables y las otras herramientas sabías, tenías una para tres o cuatro y sin embargo acá yo veo que tenés, bueno, profesor que está recapacitado, le haces una pregunta, no la agarrás en el aire, te la responde y te hace sobra. Entonces como que está bueno en ese sentido, sumándole la herramienta y sumándole los materiales que nos brindan. Yo estando acá en los cursos veo las tareas realizadas por vosotros, los otros compañeros en otras áreas y me sorprende porque son sorpresas gratas, porque tienen buenas terminaciones como si fuesen de profesionales. Se ven perfectos. Digo, eso quiere decir que el apoyo y la capacitación que dan se acepta bien y de calidad por eso. Sí, sí, está igual. Entonces como que me siento más capacitado, me siento más seguro de mí mismo. Contento con lo que se aprendió, con lo que se está aprendiendo. La recomiendo, pero en pilones, de hecho yo ya lo estoy recomendando en mi trabajo, diciendo que sería bueno que sigamos haciendo más capacitaciones. De hecho me preguntan por la escuela y le digo, sí, no, la escuela esta es lo mejor. Entonces si te dan herramientas, qué mejor que capacitarte. ¡Gracias!